Pues nárralo. Martínez desarrollando la jugada. Vamos a ver ahorita. El número 21 trae mucha capacidad. Vamos a ver qué trae ahorita. El salado. Ah, que al salado golpeó a alguien ahí. Vamos a checar qué pasó ahí. Tarjeta. Vamos a ver qué espera. Qué dice el árbitro. Tarjeta. Tarjeta, señores. Ahí está el resultado del golpe. Una tarjeta. Pocas palabras. Casi no hay mucha ofensa ahorita para el árbitro. Ahí está la gente ahí entusiasmada. Jugando y dialogando con el público. Está determinando el tiempo y los pasos para ver qué sigue en la jugada. Ahí están carotas diciendo ahí palabras para el equipo. Tírele, tírele, tírele. La defensa ahí se anticipa y se lleva la pelota a los rojos. Ahí la llevan, ahí la llevan. Y se la quitan. No, no, la intentó ahí. La pierde, pero recuperan los brasileños. Ahí va, brasileños. Vamos, vamos. Ahí la tiene uno. Carlos, la tiene, la tiene. Mándala, mándala, mándala. Acaríciala. Tócale, tocale el tomatillo. Tú puedes. Mete el gol. Bueno, no, no. No, no, no. Hay...